Queridos hermanos y amigos, estamos en este lunes de la vigésimo sexta semana del tiempo durante el año. El Santo Evangelio para este día es de San Lucas, capítulo 9, versículos 46 al 50. A los discípulos de Jesús se les ocurrió preguntarse quién sería el más grande. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño y acercándolo les dijo, El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el más pequeño de ustedes, ese es el más grande. Juan, dirigiéndose a Jesús, le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo, No se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué difícil es mantenerse sencillo en una sociedad tan rival como la nuestra, donde hay muchas disputas por quién es el más grande, el más importante. Todos queremos más el ascenso, la promoción, el prestigio, el aparentar, así como les pasó a los discípulos. A ver quién es el más importante. Se ve que las raíces humanas son iguales para todos nosotros, ¿no? Para nosotros ahora y en tiempo de Jesús, y posiblemente, lamentablemente, lo será más adelante. Es preciso liberarse de la tiranía de la fachada, para vivir en la verdad de nuestro ser. ¿Qué ganamos con los aplausos, si después, en la soledad del corazón, queda la angustia, el miedo? ¿Qué ganamos? Es importante sanear nuestra historia, iluminar tantas zonas oscuras, y liberar tantos miedos que nos atenazan. Solo así podremos disfrutar la alegría y la sencillez de los niños para recibir gozosamente la voluntad de Dios, y así ser importantes, entre comillas, en el reino de los cielos. La felicidad no viene del tener mucho, ni tampoco del gran saber. La felicidad es una planta fina, cultivada en la pureza del corazón, y que da sus frutos en la paz y la sencillez de la vida. Oh Dios, que aborreces al que da con arrogancia, y te complaces en los limpios y sencillos. Te pedimos, nos concedas un corazón pobre y humilde, para gozar de las cosas de la vida con alegría y la paz de los niños, y así ser testigos de tu bondad entre los hombres. Debo definir y poner en práctica un medio para vivir un estilo de vida más sencillo y modesto. Digámosle al Señor, Jesús, hazme un misionero de tu amor, que ayude a los demás con un espíritu de alegría y de humildad, sabiendo tener la apertura sencilla de un niño ante los demás, ver en ellos lo bueno, lo que nos une, en vez de buscar defectos. Queridos hermanos y amigos, en este día pidámosle al Señor esta gracia con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Y les dejo la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.